Por tu amor Aunque canto mi rumpita con alegría, con alegría Mis palabras necesitan tu compañía, tu compañía Para que no se la lleve lejos, muy lejos, más todavía Ese viento que recoge las venas mías, las venas mías Por tu amor, mi vida, por tu amor, estoy sufriendo así, me estás matando Porque yo te necesito para vivir Poco amor, mi vida, por tu amor, estoy sufriendo así Poco amor, mi vida, por tu amor, yo me atormento así Porque yo te necesito conmigo para poder vivir Pero tu indiferencia, tu indiferencia me hace sufrir Soy un marzo que en las horas va dando tumbos, va dando tumbos Y hace que no llegue a puerto, no tiene rumbo, no tiene rumbo Soy un pájaro perdido, soy un pájaro perdido, que muy cansado, que muy cansado Cuando llegue hasta su nido, se lo ha robado, se lo ha robado Por tu amor, mi vida, por tu amor, estoy sufriendo así, me estás matando Por tu amor, mi vida, por tu amor, estoy sufriendo así, me estás matando Porque yo te necesito para vivir Y tú no me haces caer Por tu amor, mi vida, por tu amor, estoy sufriendo así